Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 39 y esta vez Chidayas así nos enfrentamos a DSBG En esta ocasión nos tocó casi repetir el mismo equipo aunque con una ligera diferencia Llevamos a Falcon, Valkyria y Quake Así es, después de tanto tiempo tenemos dos peleas de Quake De las cuales solamente grabé una, la otra se me olvidó grabar Con la rapidez que estábamos intentando limpiar el mapa Entonces bueno, nos potenciamos porque teníamos que bajar a este Mr. Fantástico En esta primera línea, de la línea 9 de la sección 1 Me tocó compartir conmigo mismo la línea 9 en ambas secciones Entonces teníamos que bajarnos a este Mr. Fantástico con Falcon Porque prefiero con Falcon porque es un luchador que se beneficia del nodo global No va a permitir que Mr. Fantástico eluda Y como él tiene su factor de eludir Cada de los golpes que yo le vaya haciendo Va a haber probabilidad de que consiga crueldades pasivas Que van a ir incrementando el daño de Falcon considerablemente en la pelea Y va nada más, 18 golpes y ya lo tenemos prácticamente a la mitad de vida Combinamos el especial 2 y vean nada más Uff, 16% de vida en el primer ciclo del blanco fijado de ese Falcon Aquí ya estaba nada más baiteando que tirara su especial 2 No queríamos ningún error Ahora sí, nos echamos para atrás No conseguimos el Red Wing hasta aquí Y boom, que me golpea Yo así de que, what? No sabía que todo el especial 2 de Mr. Fantástico era imbloqueable Pero pues habíamos activado el potenciador de invulnerabilidad por lo mismo Por si las moscas uno nunca sabe Y pues bueno, ahora bien La segunda pelea que teníamos Era bajarnos a esta Jessica Jones En el nodo 26 Como ustedes saben Este nodo es muy parecido al nodo 49 Que ya nos bajamos Entonces por eso es que trajimos a Valkyria Y en esta ocasión activamos potenciador de una barra de poder Ok La estrategia era la misma Tal cual como nos lo bajamos en la guerra anterior Teníamos que tratar de conseguir nuestra segunda barra de poder Tratar de que no nos arrincone Para que no tengamos que tirar especial Y pues en esta ocasión Jessica Jones se estaba portando mucho mejor No me estaba tirando tantos golpes fuertes No me estaba arrinconando De hecho nosotros logramos arrinconarla en la pelea Aunque de repente Casi casi al final de la pelea Se comenzó a poner un poco agresiva Ya lo van a ver Ya tenemos 28 de combo La estrategia con Valkyria Ustedes ya saben cual es Siempre golpear en defensa Al enemigo Para que vayamos incrementando el combo Consiguiendo las penetraciones de bloqueo Eso permite que le hagamos mas daño Mediante bloqueo al enemigo Ahorita terminar con golpe fuerte Combinamos el especial 2 Conseguimos la furia pasiva Que incrementa también nuestro daño Consiguió su imparable La Jessica Jones Pero a Valkyria no le interesa Como yo se los he mencionado Valkyria puede llegar a ignorar Dependiendo de su habilidad singular El imparable de los enemigos Entre mas singularidad Menos penetraciones de bloqueos Que necesitas para ignorar el imparable Y aquí es donde les decía yo Que se puso agresiva Pero la bajamos sin problema alguno Y por si no saben Si tu Valkyria está por 200 La vas a poder bajar Poder ignorar el imbloqueable Con solamente una penetración de bloqueo Y bueno Como la última pelea Me tocaba a Mephisto contra Quake Les digo Me tocó también bajarme a Bishop Pero esa se me olvidó grabar Ya no grabé esa pelea Y la siguiente pelea Que me tocaba bajarme Era a este Mephisto Quake sigue siendo muy determinante Sobre todo para este nodo El único riesgo Que siempre hay Al utilizar a Quake Es que pues bueno La máxima versión de Quake Es la de 5 estrellas Y lo máximo Que se puede subir 5 estrellas Pues es rango 5 Y la verdad Comparado a los rangos 3 Rangos 4 Que hoy en día Ya existen en el juego Es O incluso rango 5 Que todavía no es muy común Es muy complicado Seguir utilizando a Quake Aún así Activamos la mitad De las suicidas Como ustedes pudieron ver Al inicio Teníamos hemorragia Pusimos potenciador De regeneración Porque aquí la verdad Yo dudaba mucho Que me fuera a golpear Mephisto No me considero el mejor Pero si De los mejores usuarios De Quake Entonces es muy complicado Que yo me llegue a morir Ha pasado muchas veces Pero en esta ocasión Me sentía muy muy seguro Ya lo teníamos al 20% Este Mephisto Y lo bajamos Pues prácticamente Sin problema alguno Sin perder nada de vida Y pues Esa fue Mi última pelea En esta guerra Chavos Esa fue mi participación Tuvimos 5 peleas En total Creo 4 peleas De las cuales Nada más les pude enseñar 3 Ni modo Al final Parece ser Que vamos a ganar la guerra Solamente nos quedan Dos nodos Y uno de ellos Es el jefe Pero Tengo La seguridad De que mi grupo 1 Va a poder Bajarse al jefe De la primera Entonces Dos pequeños errores Que cometimos Estas tres últimas guerras Hemos jugado de maravilla Les digo Mejoramos bastante El único detalle Que nos tocaron Dos alianzas Extremadamente fuertes En la guerra anterior Obviamente Sin desmeritar Todo el esfuerzo Que hizo DSBG Hasta el momento Están haciendo una guerra Muy pero muy buena Que si nosotros Hubiéramos jugado De la manera Que comenzamos la temporada Habríamos perdido fácilmente Porque imagínense Llevan cuatro bajas Solamente En 131 nodos Es de reconocer Y pues si Al final Estamos haciendo Muy buenas guerras Entonces Esperemos poder continuar De esta manera Porque Esto nada más Nos abre Paso Para poder Conseguir el top 3 Sobre todo Porque TSN ahorita Se estaba enfrentando A GT40 Y desde el inicio De la guerra Lleva perdiendo Como 3-0 Imagínense Ay que cosas Que cosas Los sábados Se toman vacaciones ¿No? If you know what I mean Pues si Entonces Dado que ellos También van a perder Esta guerra Eso nos va A poner arriba De ellos Lo más seguro Entonces Tenemos posibilidades Todavía De poder conseguir Incluso El segundo lugar Esta victoria De GT40 Sobre TSN Nada más Nos vino Pero a ayudar Entonces Esperemos Y podamos Enfrentarnos A los que Ahora van a ocupar El segundo Y tercer puesto Porque todavía Es posible Entonces A GT40 Lo más seguro Ya que En primer lugar Es muy complicado Derrotarlos Si De las mejores Alianzas Que existen Hoy en día No han podido Derrotarlos Quiere decir Que otras Alianzas Tampoco van a poder Entonces Si Vamos a ver Como Evoluciona Todo esto Chavos Ya faltan Pocas guerras Esta fue La octava Guerra De la temporada 39 Faltan Cuatro guerritas Más No se preocupen Porque no haya Mostrado tantas Peleas En la otra Cuenta Si tuvimos Creo que Seis O no Siete U ocho Peleas Más o menos Esto lo hago Porque pues Amigos En ocasiones Por el equipo Que tengo En mi cuenta Secundaria Puedo Hacer más Peleas Entonces Yo la Cuenta Principal La vengo Ocupando Mayormente Para peleas Específicas Tal vez Que algunos No tienen La Valkiria O algunos No les gusta Utilizar tanto A Falcon Entonces Yo por eso Es que hago Ese tipo De peleas Complicadas Que a otras Personas Posiblemente Se les Complicaría Y pues Si Así que No se Preocupen Van a haber Más peleas Solo que Eso si El audio Va a ser En inglés Bueno Intento de inglés Como ustedes saben Pero Lo que importa Es el gameplay Entonces Yo creo que Les va a encantar Hay otra pelea Con el jefe Y Ojo Que Con un nodo Enlazado Así que No se pueden perder Ese video Ahora si amigos Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Ya saben que Si les gusto Pues pueden dejar Su like Suscribirse Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos vemos Mañana Bye Bye